Hola, Sebastián Osman, Pancho Prolet, ¿qué tal? Buenas noches, Roberto Alvará y Cristian. Hoy día, a ver, convocamos a esta reunión, por así decirlo, una reunión de equipo, mientras esperamos a Cogeli que se sume a este especial EAH. Hace rato que hemos intentado instalar un horario fijo, a lo mejor algo que ustedes lo tengan familiarizado, pero nos gusta parecer así, según la agenda, según la contingencia, y hoy día ha sido un día tremendo, tremendo en lo informativo, obviamente para la gente que se considera hincha del fútbol, para la gente que a veces es espectador, que no siente lo que otros sienten, esa pasión, ese amor, ese cariño, por un deporte que quizá no nos da nada al final del día, salvo, qué sé yo, gritar por una camiseta específica un día, un fin de semana, por X motivos, qué sé yo. Ustedes, si están del otro lado, seguramente son más hinchas, no que otros, sino que son más hinchas por el hecho del interés, del deseo, de la necesidad de la información. Hoy día no era cualquier día. La historia en el fútbol chileno, la historia obviamente de este año, de este año 2019, que la verdad se ha suspendido una división de honor, una primera vez, hace ya varios días atrás, a causa de este estallido social que se está viviendo en nuestro país, pero que el estallido social ha mutado, se ha transformado, se ha puesto muy difuso en algunos aspectos, y hoy es cualquier cosa lo que está pasando en la calle. La verdad que yo siento pena, siento malestar, siento congoja, porque veo que no se soluciona nada de lo que sea mejor dignidad o mejor, qué sé yo, un futuro, y esto ha chorreado lamentablemente al fútbol, y cuando nosotros escuchamos decir que no están las condiciones, que no hay seguridad, bueno, ¿hay alguien que se haga responsable de todo esto? ¿Hay alguien que, por ejemplo, cuando se llama para nacional y para la locomoción, el transporte público, el privado, y no vemos a nadie pasar? Bueno, ¿y qué pasó al día siguiente? ¿Qué pasa cuando se abre de nuevo la línea y aparece la micro y aparecen los colectivos? ¿Alguien hace eso o se hace de la nada? Por darte un ejemplo, Cogeli, bienvenido, buenas noches a ustedes, comunidad futbolera, de lo que significa el fútbol. El fútbol tiene una cabeza, tiene una organización, tiene una estrategia, tiene una agenda, una planificación, etcétera. Pero vemos que también el modelo del fútbol chileno colapsó, o lo estamos viendo colapsar, para mí. Marcelo, bueno, ¿qué te parece todo lo que ha sucedido hoy? ¿Todavía estamos esperando qué se decide en esta reunión a ANFP con Sifup? Sifup en paro, la ANFP no llega a acuerdo. La liga chilena más mamarracho que nunca. Así es, Marce. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un abrazo enorme para ti y un abrazo enorme para toda la comunidad futbolera que se conecta. Si bien nuestro lema es el fútbol que queremos ver, aquí, esta última semana tenemos que cambiarlo al fútbol que no podemos ver. Y creo que ya esto está tomando un carril que va más allá incluso de la contingencia nacional y que demuestra la absoluta inoperancia de las autoridades del fútbol. La poca capacidad de resolución sin pensar en algo más allá de lo que signifique dinero. No hay ninguna idea que sea más cercana a la lógica en lo deportivo, en lo organizacional, en muchos factores. Esto está sobrepasando absolutamente al director de la ANFP. No se ve tampoco una mayor cabeza pensante dentro de los clubes que entregue una solución. Y hoy día han habido tantas reuniones y no ha habido nada nuevo, salvo el SIFU, nada nuevo en relación a lo de ayer. O sea, la ANFP hoy día estuvo seis horas reunidas buscando una solución y resulta que seguimos prácticamente igual como antes de la reunión. Así que hoy día creo que quedó en un alto ridículo la capacidad de definición, de solución de la autoridad del fútbol. No sé si te acuerdas de un meme que incluso un contertulio en Democracia Puma lo leyó. Creo que decía así, voy a parafrasear. Antes estábamos bien, pero era mentira, y ahora estábamos mal, pero es verdad. O algo así. A ver, lo trato de canalizar y leerlo y repetirlo. Y la verdad que saber la verdad, valga la redundancia, no sé si nos pone más mal que ahora. O sea, a ver, no tenemos información de nada de lo que ocurre en estas cuatro paredes de la ANFP, salvo lo que se supo, algunas fuentes estando en Quilín, se refirieron a esta reunión de presidente, este consejo de presidente extraordinario, como algo que incluso antes de irse a almorzar hubo un abandono de la sala. O sea, se han provocado cosas hoy que son inentendibles. ¿A qué terreno te quiero llevar? A que si bien, tú bien dices, hoy era algo, una cita para resolverlo todo, para votar, ¿se juega sí, se juega no? Si es que se juega, ¿cómo lo hacemos? ¿Hay solución? ¿Hay alguna propuesta? Si es que no jugamos, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo lo adecuamos al contexto 2020? ¿Qué pasa con las Copas Internacionales? ¿Qué pasa con la Comebol? ¿Nos quita o no los cupos? Bueno, se hablaba de una Superliga. Y la reunión en la mañana, al final, quedó como una presentación de la Superliga. O sea, la gente no llegó a votar, la gente no discutió si seguía el fútbol. La ANFP quería instalar una Superliga de 24 equipos. Y hay gente, o hay presidentes en este caso, que no quieren volver a jugar y quieren que el torneo se termine así, sin descenso. O sea, que la competitividad, lo que realmente fue el trabajo, no queda en nada. Obviamente nadie se puso de acuerdo. El fútbol, en teoría, debería seguir, porque creo que el paro de los futbolistas es una señal más para la galería, más para la tribuna. O sea, ellos se sentirán presionados por los hinchos, por algunas barras bravas. Pero al final, en todos los equipos que son Sociedad Anónima, el que manda el presidente. Y el presidente, si es que lo dispone, va a tener que jugar con reserva o con cadete, lo que sea. O sea, para terminar, Marcelo, siento yo que hoy el fútbol, o lo que está pasando alrededor del fútbol, no tiene nada que ver ya con lo que fue en un principio la agenda social. Y que si bien la gente puede manifestarse a través del mismo, a través de la ida a la cancha, a través de qué sé yo, de no seguir pagando el canal del fútbol, o de manifestarse por redes sociales, lo que usted estima inconveniente, me parece que ya está bueno que alguien le siga a la cronología de lo que están diciendo los protagonistas. O sea, en un principio no había las condiciones. En un segundo principio se suspende un partido, se consigue una cancha, luego se suspende de nuevo. En un principio era porque los jugadores tenían que trabajar para vivir. Ahora quieren irse a paro, o sea, no quieren cobrar diciembre, parece. Entonces nadie entiende nada, y aparecen voceros, al igual que en los matinales, a compararte la Alemania nazi con el que no pasa baila o el que baila no pasa. O sea, son unos ridículos. Y la gente, obviamente, que está del otro lado, no entiende nada. O sea, para ti, más allá de lo que se decide o no, ¿cuál es el real futuro del fútbol chileno? O sea, nos estamos dando cuenta de que todo lo que criticamos, de la clase política, de la LID, lo que ustedes digan, está en el fútbol. Y nadie se da cuenta y nadie quiere cambiarlo. Lo hemos dicho varias veces dentro de todas estas semanas sin fútbol. Lo que pasa en la organización del campeonato chileno es la irradiación de lo que está pasando en la sociedad. ¿Y qué pasa en la sociedad? Una autoridad totalmente desbordada y obtusa en cuanto a las pocas ideas que se le ocurren para intentar solucionar. O sea, hay que entender que el... A ver, ¿a qué voy? Por ejemplo, hoy día se cita una reunión para decidir si se continúa el campeonato o se cierra el campeonato. ¿Y qué pasa? Se presenta una tercera opción. Más allá de lo ridículo que puede sonar una Superliga de 32 equipos. O sea, ahí volvemos a la... No sé si está bien dicho, obtusidad de la palabra, no tengo idea. Pero se cita para A o B y te aparece C, la letra chica. O sea, se cita para un acuerdo por la paz. Ayer a todos los componentes prácticamente, el presidente del Senado, Cámara de Diputados, no estaba el Contralor, al Fiscal Nacional, todo. Para un acuerdo por la paz, pero hoy día se envía un proyecto de ley que en su letra chica intenta eximir de responsabilidad penal al Ejército en caso de... O sea, todo aparece siempre algo nuevo para lo cual al final uno queda descolocado y tú dices, esta claramente no es la solución. O sea, vinimos a discutir una cosa, se nos presenta otra y totalmente desenfocada que arruina cada mes más los intentos de solucionar el tema. El fútbol chileno, a ver, a ver, lo que dices tú, el tema de la cronología, para nosotros cada vez más confuso tener una posición respecto al tema, ¿por qué? Porque los argumentos para que intente volver el fútbol toda la semana, cada semana es distinto. Primero, era entendible, la contingencia del país no se puede la primera semana. Segundo, vamos a ver si está la garantía de seguridad. Tercero, no, que hay que volver, porque necesitamos que toda la gente anexa al mundo del fútbol vuelva a trabajar. Cuarto, no, tenemos que volver porque los jugadores sí tienen que cobrar su sueldo de diciembre. Quinto, no, hay que volver porque si no podemos perder los premios CDF. Sexto, bueno, si no volvamos hagamos una liga de 32 equipos. Y entonces, a ver, una liga de 32 equipos. ¿Qué pasaría entonces, hagamos por los criterios netamente deportivos, los equipos que están en la tercera categoría, en segunda división profesional, si suben, porque la idea por lo que escuché yo en la radio eran 32 equipos y los 16 últimos descienden. ¿Qué se jugaría el número 32 de esa tabla en la mitad del campeonato si ya está descendido? ¿Cuál es la deportividad? ¿Los equipos que están en la tercera categoría suben a primera o suben a segunda? Es una idea. Cada idea que se tira y a la que me da risa porque son las que más se da publicidad en los medios durante las reuniones. Son ridículas, o sea, son el mero título, pero no hay fondo. La idea de llevar a Argentina. ¿A quién se le puede ocurrir llevar al fútbol a Argentina? A un equipo de Santiago, me imagino. A nadie más. Porque para ellos, oh, Mendoza está 45 minutos en vuelo y se puede jugar. Para ellos sí. Pero resulta que tienes que, a ver, ayer sacábamos la cuenta, son casi 80 partidos los que faltan por jugar entre primera A y primera B. Hay una logística y una economía para llevar a 32 equipos a jugar a Argentina, a dos o tres ciudades, porque eso significa viaje, alojamiento, entrenamiento, el alojamiento durante toda la semana, seguridad. ¿Cuántos estadios necesitas? Los de Santiago te van a decir, ah, podemos viajar cada semana. Claro, pero los de Santiago. ¿Y a quién se le ocurre pensar en Iquique, en Antofagasta, en Temuco, en Puerto Montt? O sea, es una locura lo que se está planteando. Y al final, la solución de hoy terminó siendo la misma que se ha elegido toda la semana. Programar la fecha y ver qué pasa. Y ahora que tengamos un plan B, o sea, dar un plazo final, decir, ya, si no se juega esta semana, se cierra. Podemos estar de acuerdo o no, pero es una decisión, es una solución y ya estamos preparados para eso. Pero ir viendo semana a semana, juntarse y no decidir nada, es una pelududez que demuestra también que esto sobrepasó totalmente al directorio de la NFP, que pensó que este tiempo iba a ser tranquilo, que se iba a decidir la venta al CDF y ahí tuviera que hacer mil sobrejuelas, tranquilidad absoluta para los clubes. Pero claramente no hay un manejo en la contingencia y el criterio deportivo realmente aparece hoy solamente para algunos clubes porque se está jugando el ámbito económico, que es la clasificación a una copa o mantenerse en primera o subir a primera en el caso de primera vez. Pero deportividad absoluta es muy poco lo que se piensa lamentablemente del fútbol chileno. Bueno, agradecemos a Cristóbal que nos está comentando que acaba de haber, me parece que no hay acuerdo entre SIFUP y NFP, la reunión continúa mañana. Agradecemos cualquier información, cualquier indicación desde ustedes que están del otro lado. Para nosotros queremos armar este debate porque nos gusta tanto el fútbol, comunidad futbolera, y también nos gusta tanto la información. Nosotros necesitamos saber la verdad siempre y si no existe algo para llegar a esa verdad, por último tocar una puerta, hacer las consultas y tratar de hacer de un par de fotos armar una película. Hoy había harta información. Y yo te quiero preguntar, Marcelo, y a toda la comunidad futbolera, ¿qué piensan? A mí me llama mucho la atención que la gente no esté en condiciones hoy, en este Chile que supuestamente despertó, en preguntarse a sí mismo, ¿qué es el canal del fútbol? ¿Para qué lo pago? ¿Para qué tengo HD? ¿Para qué tengo Premium? Y no nos damos cuenta que finalmente uno que critica, por ejemplo, la usura, que creo que está dentro de lo que es exigir dignidad o por lo menos una justicia, una equivalencia entre un servicio a un costo que tiene que haber algo mínimo. Estamos pagando 12, 13, 14 mil pesos. ¿Por qué? ¿O para qué? Hoy lamentablemente nos dimos cuenta, yo creo que la gente se tiene que dar cuenta, de que el dinero, de que lo económico comanda las decisiones de la NFP. Eso es una verdad, es un hecho. No es algo que uno diga, ah, pero mira, ¿quién vio la plata? O ¿quién escuchó hablando de plata? Eso no es la discusión. Está ahí, es evidente. Y lo otro me parece impresentable, que la gente, por ejemplo, haya medios de comunicación, hermano, que te sacan a presidentes de un club, de otro club, y los presidentes se dan vuelta en la torta siempre, o sea, quedan como panqueques y no haya otra mirada de ver las cosas, otra fórmula de ver las cosas. Algo que la gente que está recibiendo esa respuesta no diga, bueno, pero ¿qué pelotudez está diciendo este hombre? Como lo ha dicho, por ejemplo, el presidente Cobreloa, el presidente Iquique. Y en esto me quiero enfocar en lo que yo interpreto, que ningún club, al decir, bueno, no queremos jugar, primero se votó por suspender el campeonato y dejarlo así tal cual. O sea, se suspende el torneo y no hay descenso. Por eso se votó. Pero aquí no hay ningún club que se haga cargo de su gente. O sea, nadie está en capacidad para hacer una comunión, en un acto diplomático. Por último, no sé si es la barra cuando hay que ir a hablar, pero con alguna agrupación de hinchas, con un movimiento de hinchas, o llamar a los hinchas en general a una convocatoria abierta a hablar. ¿Qué les parece? ¿Se debe jugar? ¿Ustedes qué comparten? ¿El estadio, ustedes cómo lo utilizarían? ¿Vendrían a manifestarse pacíficamente, violentamente? No hay ningún tipo de diálogo, pero no solamente en lo que pasa en la calle, sino que en el fútbol, en la política, en lo que sea. La gente se está llenando la boca de que esto es una lucha, de que esto es una necesidad. Pero ¿cuándo va a llegar el momento de hablar, hermano? Y me parece que están tanto comunicados de que, bueno, no se puede jugar porque no están las condiciones. Bueno, ¿en Antofagasta realmente no se puede jugar? ¿Hay algún peligro? ¿Alguien va a invadir la cancha si es que hay 20, 30 policías en el cordón del estadio? Un poquito de responsabilidad también en no sacarse la culpa de encima, claro. No nos proveen de seguridad, entonces no se puede jugar. Pero hay el argumento de lo humano, los jugadores que se quedan sin contrato, los jugadores que en algún minuto dijeron, bueno, necesitamos trabajar, hay jugadores que ganan muy poco, no todos ganan tanta plata. Bueno, ¿dónde está eso? Ahora, ¿cuál es la rebeldía de que el SIFU diga no queremos jugar? ¿En qué se basa su argumento ahora? Porque, como tú le dijiste recién, o sea, es otro argumento ahora, o debería ser otro, a lo que exigían o pedían hace dos, tres días atrás. Me parece que ojalá el futbolero que esté del otro lado, ya se saque eso de que, bueno, el fútbol es parte de la sociedad, sí, está bien, pero no es parte de lo que estamos viendo. Tú hoy día me mostraste un video, hermano, que quemaron a un hotel, o sea, quemaron un hotel en Coquimbo, lo desvalijaron. Eso no me representa, no representa tampoco los valores de ningún deporte del fútbol en este caso. Uy, que ahí ya, a ver, creo que da un tema largo que excede el tema del fútbol y el tiempo incluso de este vivo, pero vuelvo a mi punto central, la irradiación de la sociedad en el fútbol. Tenemos, ¿por qué no se vuelve el fútbol? ¿Cuál es la razón principal por qué no se vuelve el fútbol? Porque no existen las condiciones para garantizar seguridad. ¿Quién es el principal o el presunto responsable por qué no vuelva la seguridad del fútbol? Los hinchas. ¿A quién están más expuestos a esa falta de seguridad? Los futbolistas. ¿Y quién termina decidiendo? Los dirigentes. O sea, es el mismo reflejo de lo que está pasando ahora, o sea, lo que tú decías del trabajo de los medios. El trabajo de los medios, en el fútbol chileno tenemos el CDF que habla generalidades, y los medios deportivos también. Los que están pasando mal son los hinchas, que no pueden volver al fútbol, o no quieren, porque obviamente hay circunstancias mayores al fútbol, pero se resiente el hincha. Los jugadores que no pueden jugar, obviamente esto afecta a su rendimiento físico, deportivo, financiero, etc. ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué quienes deciden que son los dirigentes no hacen una mesa redonda con todos los entes para escuchar realmente las verdaderas peticiones de cada parte? No estoy diciendo acá que el fútbol se da las barras y todo, porque, repito, entiendo absolutamente la visión que se tiene sobre las barras bravas de un negocio de los clubes grandes que son, ¿cómo se llama?, brigadistas de los partidos políticos de todos los bandos, se mueven al son del dinero, tienen vírculos con el narcotráfico, etc. Pero eso no son todos. Hay que hablar con toda la mente y decir, oye, ¿por qué ustedes no se sienten, por qué ustedes no quieren volver al fútbol, jugadores? Ya, escuchemos la voz del hincha. ¿Por qué ustedes están llamando a boicotear? Porque bla, bla, bla. Los jugadores, ¿por qué no quieren jugar? Bla, bla, bla. Hagamos algo. Algo que, ¿cómo se llama?, de una vez por todas en esta sociedad, represente todas las voces de todos los actores, sino que tenemos a la clase dirigente que lo único que le interesa es seguir recibiendo su platita en el bolsillo, reflejo de la sociedad chilena, que están decidiendo solamente en base al criterio económico cuando el fútbol tiene diferentes y diferentes aristas futbolísticas, deportivas, de cohesión social, hasta sentimental, lo que sea. Y es tan obvio, es tan obvio que esa sea la solución si yo no estoy entregando la fórmula mágica, pero está ahí y nadie lo ve. O sea, de una vez por todas, que se llegue, va a sonar cliché, pero que se llegue a un acuerdo entre todas las partes que involucran al fútbol. Si tanto hablaron, tanto se cubrieron con el manto del pobre guardia, del vendedor, de los conductores de buses, de los boleteros, pucha, reúnen también a representantes de todos los gremios que participen en el fútbol y encuentren una solución al tema, y démosle para adelante, pero al final todo queda supeditado a lo que diga la clase dirigente que al final es la menos afectada, porque ellos están bien seguros, porque ellos no tienen, ante esto no tienen ninguna responsabilidad, están exentos de cualquier responsabilidad de lo que ocurra dentro de la cancha, salvo el tema de carabineros que lo dijimos la semana pasada y ahí es entendible, pero en la situación que estamos, un mal actuar de carabineros dentro de un escenario, dentro de un estadio, tiene que tener alguna responsabilidad política, en este caso sería el intendente o el gobernador, es inevitable por la contingencia, pucha, encontrémosle una solución al tema de una vez por todas, o sea, si hay gente que no quiere que vuelva el fútbol, está bien, está bien, pero entreguemos argumentos más de peso, porque si nosotros, a ver, lo decías tú, el viernes pasado en el programa en la radio, si hay gente que no quiere ir al estadio, o que hace un llamado a no ir al estadio, estamos perdiendo una oportunidad absoluta, grandiosa, para hacer cambio en el fútbol, en el fútbol, o sea, no puede ser que si va a cambiar Chile de una vez que, desde que una vez por todas se solucione esto, cómo vamos a seguir entendiendo el fútbol como la actividad tan ultracapitalista en la que se ha vuelto últimamente el fútbol chileno, o sea, tenemos que generar el cambio también en el fútbol, y si las barras, por ejemplo, llaman a boicotear un partido porque sí, o solamente el mensaje es no te vamos a dejar entrar, pucha, aprovechémoslo, y yo prefiero que, a lo mejor, si yo quiero ir al estadio, prefiero que una barra aparezca a lo mejor con un decálogo de principios que decimos, ¿sabes qué? Nosotros como barra o como hinchada, por eso estamos en desacuerdo con que la gente entra al estadio. Me convence mucho más que se paren 15 compadres la puerta y me digan, hoy no te vamos a dejar entrar. Tenemos que también nosotros ser parte de la solución y mostrarle a las autoridades que al final los ineptos son ellos y no nos inviguen la culpa de todo lo que está pasando. Yo creo que hay mucho miedo, pánico de mostrar el rostro y opinar. Nos quedamos con las imágenes que son las violentas de la noche en cada ciudad o por lo menos acá en Antofagasta donde tú estás en Coquimbo y la verdad que uno no puede hacerse cargo ni de eso ni tampoco explicarse por qué está sucediendo eso. Ahora, llevándolo al fútbol, estamos más que claros que, a ver, la NFP cada día toma peores decisiones y de la otra parte que no es tanto dirigencial sino que es del protagonista, llámese jugador de fútbol o llámese lo que rodea un club que seguramente cada uno tendrá una visión distinta o una forma distinta de hacer negocios como son generalmente la sociedad anónima en Chile. Pero, ¿qué pasa con esa preocupación no del futbolista sino que del ser humano? Y ahí yo entiendo lo que tú dices de que entre hinchas tenemos que ser lo suficientemente inteligentes para no caer en eso de que es esto lo que yo quiero o no es nada. Y no tener esa disposición a escuchar o a proponer que son cosas súper simples. Por ahí la gente no está para proponer y está para escuchar. O por ahí la gente no quiere ni proponer ni escuchar y está bien. Y hay gente que tiene muchas ideas que quiere proponer y a esto hay que darle un rostro y la gente tampoco se da cuenta de eso. Y aquí no nos vamos a juntar entre 100 personas con un lienzo quizá a dar un mensaje que está bien pero alguien tiene que opinar alguien tiene que argumentar de que por qué se está mostrando el lienzo de por qué aparece ese mensaje. Eso ya no sé si tendrá una solución en el corto plazo o si lo veremos algún día en Chile donde el futbolero insisto para mí hay una diferencia pero abismal entre lo que es un espectador la persona que dice oh mira está jugando Champions League a ver qué partido está jugando para yo quedarme en sintonía. O sea si no está jugando el City el Bayern el United el Madrid y si está jugando el Atalanta el Shakhtar ah bueno que no están jugando los que me gustan entonces la cambio. Es un espectador. Por otro lado el Barra el que claro va a apoyar con el aguante con el tema con la canción con la camiseta con el tatuaje en el pecho pero tú le preguntas por la formación del equipo y te da el equipo del año pasado y no se informan el día a día porque no le interesa el fútbol y por otro lado está el hincha que quiere información que sabe quién está quién está para jugar que quiere saber quién está para atajar cómo están los contratos que se vencen cómo está la disciplina en el camarín cómo está trabajando el cuerpo técnico cómo están planificando el 2020 Club Deporte de Antofagasta va a seguir peleando abajo va a estar peleando arriba qué refuerzos se tienen que traer esas son charlas futboleras que por lo menos me salen más natural a mí no sé si tampoco las cosas se van a solucionar entre Sifup y NFP Marcelo pero siento que ambos lados no han estado en altura sumamos al periodismo que tampoco está en la altura y al final el hincha o el que está en la calle sintiendo lo que quiera sentir ante lo que esté viendo o ante lo que esté participando estamos huérfanos hermano porque no hay dónde no hay dónde conversar no hay dónde debatir no hay dónde dialogar quizás esta plataforma suma no estamos quizás en conexión con los demás oyentes con el resto de la comunidad futbolera lamentablemente pero después de esto ¿a dónde? ¿y cómo seguimos? esperando la información de Quilín de la NFP se juega o no vamos a llegar el fin de semana si es que no sí va a fallar la seguridad y todo mal de nuevo o se va a jugar y van a ser todos malos porque hay sangre en la calle a ver estoy un poco aburrido también de eso hermano es que aparte a ver el desorden es tal que a ver pongamos en el caso hoy día ¿qué pasa si se hubiese votado que se cerraba el torneo? o sea de hecho la gran mayoría de los equipos votó porque se cerraba el torneo pero no hubo el quórum suficiente que exigía el estatuto de la NFP que eran cuatro quintos se organiza todo al revés o sea para que hubiese quedado ¿qué sentido hubiese tenido la reunión del SIFU? ¿y qué sentido hubiese tenido la reunión posterior que se estaba efectuando hasta hace algunos minutos entre Gamadiel García y Sebastián Moreno? o sea eso significa que se estaban pasando por el lado que le que le interese a los dirigentes la voz oficial del principal protagonista al final que es el futbolista vemos el es un reflejo del caos absoluto en el que estamos en el que al final nadie quiere tomar una decisión más allá de la odia por su lado cuando la autoridad está para eso para tomar decisiones que signifiquen una vuelta de tuerca a las situaciones conflictivas estamos como la estamos como la creo que estas caricaturas que eran como Tommy y Jerry cuando de repente había una pelea y uno sacaba un cuchillo y otro sacaba una pistola uno sacaba una bazooka y otro sacaba un cañón y otro sacaba un tanque y otro sacaba así nadie aparece con una idea que realmente sea lógica y te diga oye solucionemos esto tenemos la opción A si no nos resulta la opción A tenemos la opción B la opción C y si no tenemos a tres ahí deliberamos y nos sentamos todos hasta que y nos salimos de la sala hasta que haya una reunión pero seguir viendo en virtud de que pasa porque todos tienen miedo a perder la platita del CDF porque nos podemos comer una demanda porque tenemos esa plata ya gastada cosa que es una responsabilidad absoluta y que refleja también el pésimo manejo económico de los clubes que no se pase por alto eso otros que aparecen con la decisión de querer finiquitar a los jugadores así al tiro a la desesperada finiquitaron hubieron un club que se cerró el fútbol joven se cerró el fútbol joven y se despidieron cuerpos técnicos enteros en divisiones inferiores hay clubes que tienen están acéfalos en su división inferior son equipos profesionales que han recibido millones de dólares durante cuantas temporadas o sea a ese nivel estamos hablando de precariedad en el manejo del fútbol chileno es terrible como dices tú uno se aburre de la desesperanza en la que estamos porque no al final el modelo el país económico social futbolístico que hemos tenido durante años quedó a la luz que está absolutamente obsoleto que no ha llevado a este cabo porque esto no es de ahora aunque se fue incubando por años y ahora explotó ahora vemos todos los males que eran mucho mayores que los pequeños beneficios que recibíamos todos y resulta que las soluciones quieren las mentes brillantes supuestamente que deberían estar en la cabeza no son capaces de ver que este modelo está absolutamente muerto del fútbol chileno y de la sociedad chilena pero quieren que las soluciones vengan de esa misma forma de ese mismo modelo cuando nadie nadie se lo ocurre oye o sea si se nos está quemando si se nos está quemando la casa quieren seguir echándole la benzina no o sea hay que hay que ver de una u otra forma la solución porque yo creo que lo más seguro y estoy siendo bien bien sincero si me preguntan a mí nos vamos a comer un año sin competencias internacionales lo digo sinceramente porque va a llegar va a ser es tanta la indecisión de la autoridad de fútbol que vamos a llegar al momento de los sorteos y los plazos límites que pide Conmebol para la organización deportiva y no vamos a tener nada solucionado y ahí sí que vamos a quedar en ridículo es un poco para responderle a la gente los clubes que votaron que sí tanto de primera como de de primera A como de primera B quieren volver al fútbol por un tema de competitividad en este caso para mí el claro ejemplo es palestino que no quiere soltar ese tercer puesto porque lo pone directamente el libertador o sea hay gente que está preocupada a ver está consciente de lo que está pasando en Chile pero también está preocupada de hacer su pega bien o sea corresponde decir que en una reunión de presidentes el argumento futbolístico vaya primero en desmedro del social insisto a ver tú ocupaste una palabra muy cierta la esperanza en los primeros días del estallido social uno andaba con el pecho inflado uno pensaba que Chile despertó que se podían venir cambios no sé si sustanciales rápidamente pero sí que se podía abrir el debate de uno desarrollar algo propio y ponerlo en la mesa junto a toda la gente que opine y lo ponga en la mesa también ha pasado más de un mes comunidad futbolera y cómo nos sentimos todos nos sentimos como la mierda nos sentimos como la mierda porque nadie es capaz de hacer nada entonces esto en la esfera política gubernamental chorrió chorrió a lo que más nos gusta a nosotros que es el fútbol y más encima estamos sujetos al miedo para algunos miedo para otros no tanto o para otros nada de que haya gente que se dice se dice llamar hincha y que quiere boicotear esto y que lo quiere embarrar más y lo quiere prácticamente no sé si si podrir o sepultar pero sumarle a todo lo que nosotros odiamos o exigimos para hablar de soluciones Marce para ti yo sé que tú lo hiciste muy irónicamente Superliga de 32 equipos pero hablando en la realidad a ver quizás vestirnos de presidente de un club no sea lo correcto pero jugando en un juego muy futbolero si nosotros pudiéramos representar en algo a la comunidad futbolera ahí en una reunión de NFP en un consejo de presidentes como consultores y nos dicen bueno cuál es su propuesta qué opina la comunidad futbolera cómo quieren terminar esto qué proponen la verdad lo terminamos acá sin descenso creo que el tema con Mebol es muy importante no podemos dar no podemos ser tan papeloneros para que Brasil y Argentina nos quiten los cupos Brasil tiene ocho Argentina tiene seis o sea serían nueve Brasil que ya tiene el campeón vigente diez y Argentina serían cuántos más cuatro más serían diez casi no es increíble primero darse un plazo máximo yo siempre obviamente voy a apelar a la deportividad y también por un tema que no no solo incumbe a Club Deportivo Fasta creo que y lo dijimos hace dos semanas el tema más jodido el tema es la B porque si se cerrara el campeonato hoy para la primera vez de alguna u otra forma se respeta el formato o sea primero campeón segundo tercero libertadores de cuarto a séptimo sudamericana y los dos últimos descensos pero el tema de la B si se cierra ahora estás cambiando las bases del campeonato o sea es un tema no menor y que lo hablamos creo que hoy día en la mañana pues y ser incluso susceptible de ir al tribunal al TAS al tribunal de arbitraje deportivo porque obviamente están cambiando las condiciones del campeonato a última hora más allá de la contingencia y darse un plazo yo creo de dos semanas no sé el calendario no sé cuántos fines de semana quedan para el 23 de diciembre y darse un plazo yo creo quizás este fin de semana y después entender por último a ver el tema de primera cerrar el campeonato y tener ese plan B listo ya si no se vuelve el fútbol en la otra semana o se cierra el campeonato o se juega sin público lo que sea pero que haya una definición y en el tema y en el tema de la B si deciden por ejemplo cerrar el torneo y suben los dos primeros ok y se ve un modo de que se yo una compensación económica para aquellos equipos que que tenían opciones de ascenso pasa que obviamente eso significa un desembolso de dinero más todavía en la primera B donde era tremendo eran creo que 12 equipos los que tienen la posibilidad de ascender a falta de tres fechas más encima no estamos perdiendo un final de campeonato así pero la solución en realidad que sea dentro del contexto que estamos del campeonato del campeonato 2019 no encontrar una solución a una nueva fórmula de campeonato 2020 que era absolutamente ridícula pero que sea ya y que nosotros estemos sujetos a esto no hablar todas las semanas de una nueva razón por la cual se está exigiendo volver al fútbol que para mí eso es lo más impresentable de alguna otra manera todos queremos que vuelva el fútbol antes de que se solucionen los temas de la sociedad después de que se solucionen los temas de la sociedad ahí hay diferentes visiones pero al fondo es que alguna vez vuelva el fútbol pero que los argumentos sean los mismos y al final creo que lo que más me deja de toda esta discusión social que había en este último tiempo más que las posiciones es la pobreza de argumento de la clase dirigente del país a nivel país global y a nivel de fútbol es muy pobre es muy pobre realmente a mí me da pena me da pena que gente tan básica nos dirija en todo ámbito de la vida de Chile y eso es lo que a mí me da pena y que me da y me da esa incredulidad respecto a lo que pueda venir porque pareciera que la solución más lógica va a ser la que menos va a ser escuchada por mí que se dé un plazo de una o dos semanas para ver si se puede jugar y de ahí puede ser la solución jugar sin público o cerrar el torneo pero que nos sujetemos a algo a ver yo yo soy de los que piensan que tiene que volver el fútbol porque esto es paralelo a lo que en un minuto fue el estallido social cuando quieran lo debatimos comunidad futbolera si es que hay algún espacio donde sea donde sea cuando nos encontremos lo podemos hablar para mí tiene que volver el fútbol para mí la fecha se tiene que reagendar en base al calendario por ejemplo si hay un deadline de Conmebol si hay un deadline que se yo para los contratos se jugará sábado domingo miércoles jueves me dan lo mismo pero aquí quiero plantear dos ideas primero que si nosotros estamos hablando de que el hincha que es hincha de la camiseta hincha de la ciudad hincha con amor propio con orgullo que es responsable de sus acciones invitar a los abonados nada más los abonados tienen acceso al partido del fin de semana un premio a eso mismo a no decir bueno voy al colo colo la u y la católica y pago las 15 lucas de pacífico o no ah mira el equipo va ganando así que voy a ir a la cancha y cuando pierde como salió el cda puta que somos malos hueón ese hincha no queremos tampoco el abonado ponte tú no sé cuál es la realidad de un grande con un chico entre comillas pero que tenga el acceso libre a entrar y los que por ahí quieran entrar y no son abonados por ahí generar un abono especial cuántas fechas de local quedan tres bueno abono especial para estos tres partidos con carnet empadronado lo que ustedes quieran no se vende boletería en la semana no hay servicio de nada no hay reventa se zanja eso y segundo creo que es momento también de responsabilizar a los clubes del comportamiento de sus barras de sus barras bravas o barras en general porque aquí no puede ser no puede ser de que un club diga bueno nuestra barra es incontrolable y cuando vemos el claro ejemplo de los lienzos de un estadio seguro cuando Colo Colo y la U y Católica hacen lo que quieren ustedes van a decir que no hay diálogo entre Mosa o entre Espina o entre el dirigente que sea en Colo Colo con alguien de galería de la Garra Blanca obviamente que sí entonces bueno como está de moda firmar secretos supremos decretos supremos de la presidencia bueno hacer un decreto supremo ahí en la ley de estadio seguro culpar a los clubes por el comportamiento de las barras en caso de y permitir quizás a la policía reaccionar como se tenga que reaccionar así como están las cosas ¿por qué no? porque la verdad que me van a perdonar pero que el fútbol se haya detenido por un papelón en la Florida donde estaba todo avisado donde habían solamente cinco carabineros lo que se dijo y la gente entró como quiso a tirarle piedra a la ambulancia a tirar basura a la cancha comunidad futbolera eso es protestar eso es dar un mensaje una propuesta sumarse al debate para mí el fútbol tiene que volver con abonados ¿por qué no? y así entre abonados también comienza a hacerse quizás ¿por qué? ¿por qué no soñarlo? alguna agrupación de hincha o algo que realmente nos identifique no tanto por la camiseta sino que con esto con el pensamiento con la idea con el lenguaje con gente que está dispuesta a hablar a rostro descubierto y no así porque nosotros no salimos así en cámara y no necesitamos ninguna máscara ninguna careta ninguna muletilla de nada para opinar y para argumentar lo que queremos decir cuando queramos mi propuesta nada más sencilla sencilla ojalá que Universidad de Chile pierda todos los partidos y se vaya a la vez eso es como la frutillita del postre a ver y dejar a ver también serviría para de alguna u otra manera dejar expuesto a a las manzanas podría del sistema tanto arriba como abajo vuelvo al tema social me es imposible no 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 relacionarlo el gobierno por ejemplo quedó muy expuesto y quedó quedó en expuesto su sin operancia al actuar porque pensó que el estallido iba a durar una semana dos semanas o el toque queda iba 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 a amainar todo iba a volver a la a la normalidad no ocurrió así y ya vemos la la ineptitud durante esta esta semana ahora por ejemplo está el el tema ya escalado ha subido una escalada de violencia tal que que aparece ese juzguito donde la violencia se retroalimenta y el ejemplo que di recién y se está dejando se está dejando de lado el tema de la demanda porque al final va a haber un desgaste tal que de arriba las cúpulas quieren que el de abajo siga destruyendo para que nosotros que estemos en el medio digamos oye paremos esto de una vez por todas podemos esperar de nuevo el tema de las pensiones pero pare la violencia tenemos que hacer lo mismo en el fútbol o sea si van a si van a llegar estos compadres a dejar a dejar la cagada porque sí sin sin discurso sin fundamento solamente por el mero ánimo de romper dejémoslo aislado dejémoslo aislado y si y si de arriba creen que todo el mundo es vándalo todo el mundo es barra brava y todo el mundo va a ir a destrozar demostremos nosotros como hinchas también dejémoslo en exposición su 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 pensamiento errado y que nosotros podamos de alguna otra forma garantizar que el el espectáculo sigue lamentablemente ninguno los extremos se retroalimentan al final y el que queda y el que queda en el medio uno el hincha futbolero el que quiere realmente la camisera y no lo usa como excusa para 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 todas sus actividades sean lucrativas sean delictuales el tema es que de una vez se nos escuche a esa a esa masa intermedia que realmente es la que consume el fútbol es la que mantiene el fútbol vivo y es la que está abonada al CDF que le entrega la plata a los clubes que tanto desean o sea el CDF no es un no es un no es un ente que que suda dinero ese 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 sale de nosotros como abonado o sea entendamos que ahí tenemos nosotros el poder el poder de poder manejar mediante actitudes que no esperan la autoridad y no esperan el violento tenemos que ser un poquito más 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 inteligente y empezar y empezar a jugar con eso o sea dejar en expuesto a lo inoperante de una vez por todas sea de arriba sea de abajo y y y así tangencialmente hacemos 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 crecer la actividad me me desvío un poco el tema pero es lo que pienso en este rato está bien se entiende el tema es que hoy por hoy o sea ya el estallido fue pero ninguna bomba explota explota cuatro años ninguna bomba explota tres meses hay que hay que encauzar esto de alguna u otra forma alguna vez y entender que tienen que haber representación de todas las voces o sea eso es lo es lo es lo primero no puede ser que los que estén llevando el desastre al país o al fútbol chileno sean los que tengan que tomar las decisiones por sí solos pero bueno reunamos todas las voces de una forma en la cual se puedan llegar a los acuerdos que los cambios sean los acuerdos no se imponen se como se llama a los acuerdos se llega no se imponen nadie de arriba te va a entregar un papel firmado y decir oye fírmame este acuerdo no eso es una imposición los acuerdos llegan cuando están todas las partes de la mesa en conjunción y se han escuchado todos los temas que veamos una democracia real y tangible y que no sea solamente un verso y que luego nos metan la galletita bueno se votó en el senado en el congreso los diputados cámara alta cámara baja esto que nadie supo como muchas cosas que están pasando que obviamente no competen al fútbol estos días no sé si hay algo más para comentar Marce no sé cómo estamos de tiempo pero sí agradecer a toda la comunidad futbolera agradecemos la atención agradecemos que toda la gente que nos escribe los amigos de siempre y los que se van sumando poco a poco tengan la valentía de escribir de opinar a nosotros nos gusta esto ojalá que se pueda realmente formalizar una idea que nosotros tenemos de unirnos como hinchas obviamente de forma presencial en algún lugar que nos dé el tiempo que tengamos la disposición que hablemos de estos temas que realmente son súper a ver ni siquiera son necesarios porque los pone la agenda sino que son necesarios para nosotros mismos porque entre nosotros mismos no tenemos con quien charlarlo y podremos tener quizá algún drama qué sé yo de la vida cotidiana o por ahí tenemos muchas alegrías también pero me imagino yo todos sentimos como algo que no está bien o algo que no termina de arrancar porque vemos la noticia miramos a nuestros lados miramos a la esquina de nuestra casa o de nuestro trabajo y está la zorra y eso hay que aceptarlo yo creo que mientras más lo hablemos o mejor comuniquemos sobre todo estos temas específicos en el fútbol que tanto nos apasiona que hay mucho verso que hay mucha desinformación que hay mucha mentira que poco a poco uno o espero también que ustedes se den cuenta que aquí lo que pesa aparte de la opinión es la información no lo que uno cree no el que el pepito los palotes me dijo de eso igual estamos un poco cansados de que de que alguien ponga el micrófono ahí oiga señor Moreno ¿qué se habló? y listo y no hay una pregunta y nadie que le diga nada en relación al momento bueno pero usted está en capacidad de llegar a algún acuerdo ¿es usted o es otra persona? alguna pregunta ni siquiera que es un ataque sino que es una pregunta de verdad en un contexto que se necesita solucionar y pronto bueno como siempre Marce micrófono abierto la cámara es tuya para toda la comunidad futbolera que nos está viendo hoy y luego en Youtube cuando subamos el producto en línea eh culgarme un poco lo que dijiste recién eh y ahora que dejemos de escuchar declaraciones y y lleguen soluciones eh se supone que las autoridades están ahí porque son algo más pensantes que uno y tienen todas las no armas una mala palabra en este momento pero tienen todas las herramientas para toda la herramienta para para poder decidir eh pero ellos siguen enfocados en una sola eh que es precisamente la que está llevando al problema del fútbol eh encontrar una solución rápida eh y de una vez por todas hago un llamado si a alguna alguien le llega de la NFP ¿por qué no? una mesa una mesa redonda con todo el actor del fútbol y realmente que 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 se sienta que la autoridad a ver el reflejo mismo de la sociedad o sea si el por ejemplo el ministro de transporte nunca han dado en metro ¿qué credibilidad tiene su función como ministro de transporte? si la autoridad del fútbol nunca se han acercado a conversar con un hincha ¿qué credibilidad tienen ellos como presidente de los clubes? y así para abajo con todo el estamento eh ya es una una es momento ya más que suficiente para que empezara a aunar opiniones y encontrar una salida de esto si al final cuando se escuchen todas las voces no solo se va a solucionar el problema temporal sino que vamos a tener una semillita para que el próximo año y lo siguiente el fútbol chileno sea mucho mejor de lo de lo que estamos ahora bueno comunidad futbolera esto ha sido el especial de hoy debatiendo un poco toda la contingencia que se suscitó en Quilín Consejo de Presidentes luego en Hotel Hyatt en el Barrio Alto de Santiago con la reunión de CIFU se votó no hay acuerdo para suspender el torneo tampoco se llegó a ningún tipo de acuerdo para hacer una superliga de 64 equipos chilenos y que desciendan 32 después eh siguen las reuniones se juntaron el presidente de la NFP con el presidente del CIFU tampoco hay acuerdo por el tema horario se reanuda mañana así que estaremos ojalá informando con todo lo que tengamos a disposición con fuentes reales con fuentes que están ahí haciendo investigación haciendo preguntas de verdad y no solamente poniendo el micrófono para hacer una nota de prensa como lo hacen todos en esta ciudad en esta perla del norte nuestra querida Antofagasta y me imagino cómo se hacen también las cosas allá en Coquimbo que no creo que sea muy distinto tenemos la suerte también de poder informarnos con otros colegas que cubren otros equipos quizás no tanto de manera partidaria pero sí super profesional que no solamente tienen un discurso corporativo sino que un discurso a ver complementario a todo más allá de lo que podamos pensar o sentir en cierto aspecto de la vida o en cierto lugar o tiempo y espacio hay algo que se llama sentido común y eso también permite un mejor diálogo cuando uno ante la evidencia reacciona y tú tienes la misma reacción el de al lado tiene la misma reacción y nos damos cuenta que tenemos distintas camisetas pero que en el fondo somos futboleros que estamos para proponer comunidad futbolera mañana vamos al entrenamiento estaremos tratando de consultar de averiguar cómo es esta sensación de que el SIFUP haya dicho que no que los presidentes algunos dijeron que sí otros que no el antofagasta dijo que se suspenda acá y que no haya descenso esa fue la respuesta de Jorge Sánchez en fin para los que se perdieron este especial mañana estará anclado nuestro canal de youtube youtube.com slash eah para los que son youtubers para los que tienen cuenta gmail por favor suscríbanse y como les dije atentos a las redes sociales en instagram en youtube en facebook en twitter nuestra página web www.estamosalorno.cl siguiendo la cronología de estos hechos que hoy por hoy tienen al fútbol en un hilo en un hilo literalmente en un hilo veremos si hay humo blanco veremos si hay respuesta para nosotros se tiene que jugar ojalá ustedes del otro lado tengan su opinión y la hagan pesar en el momento que sea pero no se la dejen guardada sino que sáquensela adentro y hagamos debate hagamos democracia hagamos sociedad Marcelo que tengan buena noche y bueno mañana atento a cualquier información por ahí por qué no meter otro especial pero desde ya gracias por el tiempo y la mejor bueno de lo que queda semana de lo mejor que sea el miércoles jueves y viernes por nada Marcelo un abrazo a toda la comunidad futbolera y como siempre aquí atenta a cualquier novedad y siempre dispuesto a hablar de fútbol bueno comunidad futbolera buenas noches se me cuidan y bueno aguanten los Pumas aguanten los Pumas y aguanten ustedes también chau chau vamos a ver Gracias por ver el video.